Nos visita el licenciado Dardo Martí, es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y además es investigador independiente del CONICET. CONICET que en estas horas ha tenido, como siempre, un protagonismo en la Argentina, pero en estas horas incluso de conmoción, una participación importante en la búsqueda del submarino concretamente y con otros temas más que tienen que ver con la realidad de la Argentina de hoy. Dardo Martí, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Empiezo por este tema que es el de la urgencia, ¿no? A mí me llamó la atención dos barcos oceanográficos del CONICET. Bueno, usted es investigador del CONICET, ¿qué hacen estos barcos? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es el tema? Cuéntenos, por favor. Bueno, el CONICET tiene dentro de su equipamiento, desde hace algunos años, dos buques oceanográficos. Uno es el ARA Puerto Deseado y el otro es el ARA Austral. Y ambos buques han venido a reemplazar a flotas internacionales de buques que eran los que hacían los trabajos de análisis y de estudio oceanográfico de la Argentina. La Argentina hoy tiene un proyecto que es del CONICET y de varios ministerios de la Nación que se llama Pampa Azul y que es un poco avanzar sobre una vieja deuda que tiene el país de conocer profundamente los recursos naturales que tienen tan extenso mar argentino. En toda la plataforma submarina argentina, que es lo que es producción, biodiversidad. Y bueno, esos buques son con un equipamiento muy importante, altísima tecnología en todo lo que sea geofísica, biología de plaque, profundidades. Entonces, realmente tienen todo el equipamiento necesario para hacer esos estudios en toda la plataforma. Y que vienen muy bien en este momento ante una tragedia, una urgencia que todavía no sabemos muy bien qué es lo que ocurrió. Pero todo el equipamiento que está ahí arriba, capaces de barrer el fondo, capaces de detectar diferencias en sonido, en temperaturas y cosas por el estilo del mar, pueden colaborar justamente con la armada. Tienen equipamiento para hacer todo esto. Hay mucha gente que por ahí no sabe qué es el CONICET. Claro. Bueno, el CONICET en Argentina, que está bien lo que decís, porque muchas veces se sabe del CONICET y de su prestigio, pero no se sabe muy bien qué es. Suena como importante y prestigioso y además polémico muchas veces porque hay gente que no lo quiere tener, hay gente que lo apoya. Exacto. Y últimamente también tuvo algunos problemitas porque cuando los investigadores o los becarios salen a protestar, ya se difuminan por ahí algunas cuestiones políticas y se complica. En realidad el CONICET es un consejo de investigaciones. La institución probablemente, o sea, seguramente la más grande de la Argentina que promociona, promueve y financia la formación de recursos humanos y las investigaciones en la Argentina. Y el año pasado quedó, después de la Universidad de San Pablo, segunda en toda Latinoamérica en producción científica. Nosotros no lo conocemos muy bien como argentinos porque hay una tendencia de alabar un poquito lo de afuera, pero realmente el CONICET el prestigio lo tiene bien ganado, yo creo. O sea, hay investigaciones absolutamente de todo tipo, de todo tipo y con muy buena formación de recursos humanos. Que un poco es lo que buscamos todos los investigadores que pasamos después de cierta etapa. Y al parecer muchas veces incomprendido nuestro país. Ahora, en este día hablando de todas esas investigaciones, leía que el CONICET acaba de desarrollar un páncreas artificial. Correcto, sí, bueno, de lo que hablábamos recién. Que están esperando a nivel mundial la presentación después del proyecto. ¿De qué se trata? Tal cual, bueno, fijate que hablábamos de la variedad de temas de altísimo nivel. Pasamos desde conocer perfectamente cuál es la cantidad de merluzas que tenemos, a la noticia que recorrió el mundo con mucho interés, la del desarrollo de un páncreas artificial. Que es, bueno, el páncreas artificial que se desarrolló en el CONICET es básicamente lo siguiente. El páncreas artificial anterior que existía, que era, se conocía como el más avanzado del mundo, es de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos. Pero el paciente diabético que usaba ese páncreas artificial, que le dosificaba la insulina, cuando él se alimentaba, cuando él comía, tenía que tener contacto con el páncreas. O sea, tenía que informar a una computadora... ¿Qué comió? ¿Qué comió? ¿Qué cantidad de gramos de hidrato de carbono? Hacer unos cálculos, unas cuentas que se las enseñaba un nutricionista y decirle en el momento exacto que comenzaba a comer y en el momento exacto que terminaba de comer. Más la cantidad que había comido. Esto es un algoritmo producido en la Argentina que justamente se llama ARG, porque sus siglas en inglés, ¿no? Que es la dosificación o la regulación automática de la insulina en el cuerpo. Lo que hace es, elimina todos los cálculos y elimina todas las condiciones que la persona o el paciente le tiene que incorporar al sistema. O sea, que el sistema... ¿Lo hace automáticamente? Automáticamente. ¿Como midiendo la sangre? Exactamente. Es un algoritmo matemático junto con un equipamiento que ya fue probado en 5 pacientes en la Argentina, en el hospital italiano. Acá involucra a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Quilmes y algún otro centro importante del CONICET. Son todos investigadores del CONICET. Lo que pasa es que el CONICET no tiene a toda su gente dentro de edificios propios, como ocurre acá en Misiones. En Misiones no tiene ningún edificio CONICET, sino que están dentro de las universidades. Investigadores en distintos lugares, claro. Están dentro de las universidades. Yo me pregunto cómo un tema así no ha tenido mayor repercusión en nuestro país todavía, ¿no? La verdad que es una pregunta que se hace en el CONICET todo el tiempo y tal vez no existan los canales apropiados, no se haya desarrollado todavía lo suficiente la forma de informar este tipo de cuestiones que son cotidianas, ¿no? Digamos, porque hay gente que muere de cáncer de páncreas, de pancreatitis, y lo que han creado es básicamente un órgano artificial que reemplaza esas funciones, pero que es automático, que mide lo que comiste. Exacto. Se va testando la sangre y en base a lo que has ingerido en hidratos de carbono y en azúcares, él va dosificando, si es necesaria, la cantidad de insulina que necesita el cuerpo. Entonces, el paciente no se confunde. Estamos pensando, por ejemplo, que puede ser un diabético de una persona mayor, entonces tendría que alguien estar haciéndole los cálculos, avisándole al sistema cuánto comió, qué comió. Tiene errores, digamos, de tipeo. Claro, minimiza la cuestión de error. Sé que todavía están avisándole al sistema, voy a comer, pero nada más que eso. Sí, sí. Bueno, increíble, ¿no? Es extraordinario. La otra cosa del CONICET, investigación y acá en Misiones, hace poco leí una investigación sobre el tema de la yerba mate, que han profundizado el conocimiento de la yerba mate. ¿En qué consiste esa investigación? Bueno, acá en nosotros, en nuestro grupo, en la provincia, en la Universidad Nacional de Misiones. En realidad, en conjunto con muchas instituciones, porque estuvimos siempre colaborando con el INIM, porque son ellos los que nos están planteando los problemas y las posibles soluciones. El CONICET, Universidades de Buenos Aires y la Secretaría de Políticas Universitarias, entre todos encaramos un proyecto que lo realizamos en nuestro laboratorio, acá en la Facultad de Ciencias Exactas, que fue la secuenciación completa del genoma de la planta de yerba mate, la producción madre de nuestra provincia. Y la idea es un objetivo superador a la producción actual de la yerba, ¿no? La producción tradicional de la yerba mate es para el consumo a modo de infusión, digamos, con bombilla. Tal cual. ¿Para qué serviría saber todo esto? ¿Qué otras cosas podrían...? La secuenciación, que ya se terminó a fines del año pasado, y que es una gran cantidad de información que requiere de sistemas informáticos muy grandes, son servidores de muy alta prestación, que analizan toda esta información, lo ensamblan al genoma, lo anotan, o sea, ven cada uno de los genes, comparando con plantas ya conocidas, como la de la papa o la del tabaco, y se buscan cuáles son las enzimas que podrían ser útiles. En este caso, en la yerba mate se están encontrando algunas vías metabólicas, o sea, todos los genes que sintetizan a un determinado producto de interés, de calidad o lo que fuera. Bueno, ¿y para qué serviría en términos, después, comerciales, digamos? Lo que... O de consumo. Lo que hablaba recién, o sea, la producción de la yerba hoy se ajusta a la producción como la conocemos, sin mucho plus. Entonces, esto produciría, sin ninguna duda, la posibilidad, por ejemplo, biotecnológica, de sacar productos de química fina, altamente refinados, y con mucho valor agregado, interesantes para la nutrición, para la cosmética, y hay muchos ejemplos. O sea, hacer cosmética en base al yerba mate, por ejemplo. Por ejemplo, hay un producto que la yerba mate la tiene en grandes cantidades, que es el ácido clorogénico, por ejemplo, que nosotros acabamos de encontrar la vía metabólica, de cómo se produce todos los genes de la vía metabólica del ácido clorogénico en la yerba mate, que tienen un alto, un valor muy alto en el mercado internacional, solamente lo vende China y Japón, y las grandes industrias... ¿A qué precio lo venden, por ejemplo? Altísimos. Estamos hablando de 7 u 8 mil pesos argentinos, un miligramo. Hablamos de, por litro, 40 mil dólares, 50 mil dólares. Eso lo podemos sacar acá de la yerba mate. Se puede sacar de la yerba mate. Nos peleamos por 5 pesos el kilo de la producción. Te doy otro ejemplo. Por ejemplo, el ácido clorogénico hasta ahora se estaba sacando del grano verde del café. Eso tiene un costo muy alto para sacarlo, porque tiene grasas y tiene otros productos muy complejos para aislarlo químicamente, y la yerba mate la tiene hasta en el tallo de la planta, por ejemplo. Es fácil de sacar. Y realmente sería una producción, una vez que se consigue terminar con la cadena, digamos, desde el punto de vista industrial, porque esto, una vez que lo tenés en el laboratorio, hay que pasarlo a la industria, ¿no? Que alguien lo tiene que producir, lo tiene que hacer los controles de calidad, y alguien tiene que detectar un mercado que lo quiera comprar. Pero digo, te puse un ejemplo de un producto que es muy requerido en la industria farmacéutica. ¿Hay alguna industria que esté trabajando ya o pensando en esto, mirando? Entiendo que sí. Acá hay misiones. Entiendo que sí. Incluso algunas productoras de yerba mate común están interesados en encontrar vías alternativas. Claro, sí, lógico. Porque sabemos que hay un cuello de botella en la producción como infusión. Y en el consumo, y en el consumo como infusión, que hace décadas estaba más o menos en la misma cifra. Tal cual. Yo no tengo ninguna duda que de esto se van a sacar muchas cosas interesantes. Ahora, lo increíble de esto es que esta investigación se hace en misiones. Sí, sí, tal cual. Entre gente del CONICET, gente de la facultad. A mí me parece... No sé si se aprecia o si se sabe tanto esto, digamos, ¿no? Yo creo que no, lo que hablábamos recién. Por ahí no tiene la difusión que... Ahora, en el mismo proceso de secuenciación de los genes de la yerba mate, con los equipos que los estamos comprando para tenerlos acá, ya tenemos un gran servidor acá en Misiones, en un convenio con Marandú vamos a hacerlo caminar. Esa, para mí, desde el punto de vista, si vos me preguntás como investigador, ¿qué es lo más importante? Es la formación de recursos humanos. La persona aquí en Misiones que aprende a hacer esto. Porque después, este mismo proceso se hace para encontrar una quimioterapia correcta para un enfermo de cáncer. Entonces, se saca, se secuencian sus genes, se hace el análisis y se dice, bueno, tiene tal gen, tiene tal mutación, tiene tal cuestión. Y si eso lo puede hacer el Estado, las universidades nacionales, mejor aún. Hace pocos días, digamos, que a una persona con cáncer le han inyectado, digamos, un ADN modificado para tratar de curarlo. Bueno, ese tipo de cosas es lo que avanza hoy. Yo diría que, por ejemplo, la cuestión de las células madres y todos estos procesos tan complejos, que son investigaciones muy costosas y que por ahí esa tecnología no está aquí en la provincia o a veces hay cosas que no están en el país. Pero hay tanto que podemos hacer y que tiene casi el mismo valor y tiene casi el mismo impacto en la ciencia porque, a ver, hacer ciencia básica, esa discusión ya no existe. La relación de hacer ciencia básica que se puede aplicar al desarrollo o a la innovación es una cosa detrás de la otra. ¿Quién la requiere? Bueno, no importa. Que vengan y que nos demanden, nosotros, la sociedad, la industria, o quien sea. De alguna forma, usted lo que visualiza es un polo de investigadores en la provincia de Misiones. De gente investigando y desarrollando cosas de muchísima calidad mundial, digamos. Bueno, la calidad del CONICET la mide todos los meses, o sea, o todos los años. Los procesos de evaluación que tenemos nosotros, que tienen todos los investigadores, es extremadamente exigente. Y más al proceso de evaluación en la revista o en el lugar donde vos publicás, porque no te publican cualquier cosa. O sea, los lugares son muy exigentes. Es más, a veces hay como una tendencia a pensar que es más exigente para los países en vía de desarrollo que para los países desarrollados. Los investigadores de los países desarrollados por ahí no tienen los filtros que tenemos nosotros para poder publicar, ¿no? Y bueno, eso es extraordinario. La pelea nuestra ahora con el CONICET es hacerlo más federal. Y cada vez que podemos, yo tengo la oportunidad de ir mucho ahora, porque soy evaluador del CONICET y formo parte de un par de comisiones, es pelearnos con los directivos en el buen sentido, ¿no? La pelea esta porque hay una relación... Y para qué, para traer más investigaciones al interior. Es como un círculo vicioso que yo lo veo complejo, porque al haber muchos más investigadores de alto desempeño, de alto nivel, en las zonas núcleo, que es Capital Federal, La Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza, es como que ellos también llaman mucho más a la inversión, demandan mucho más en infraestructura, en equipamiento. Y bueno, nada, es mucho más costoso para nosotros traer esas inversiones aquí. Si bien hemos crecido en forma exponencial en los últimos 5 o 6 años, todavía nos falta mucho. ¿Y cómo ve el futuro? Porque han crecido en los últimos 5 o 6 años, pero bueno, ha habido un cambio de gobierno en la Argentina, hay un cambio de política, ¿cómo están viendo en el CONICET esta situación? En este momento el CONICET está sufriendo un proceso de análisis interno muy importante, de discusión y de re-discusión. Porque bueno, básicamente hay un hecho fáctico y una realidad que venía creciendo en cantidad de recursos humanos y de gente que quedaba como investigador de CONICET, de un número de aproximadamente 900 personas, 950 personas por año. Pasó de 6 o 7 mil investigadores a cerca de 22, 23 mil, creo que son ahora. Y bueno, en esto hay mucha gente, incluso el Gobierno Nacional y nuestro Ministro considera que estamos en un proceso, entrar en un proceso de meseta, que ya el crecimiento no va a ser a los números o a los índices que crecía hasta la actualidad. Y bueno, en ese replanteo estamos todos involucrados. Donde es muy importante la profundidad de las investigaciones. Da igual, no perder. Bueno, ellos consideran, o los políticos actuales, incluso creo que el Gobierno del Presidente Macri considera que este es el límite, digamos, en el crecimiento por ahora. Lo que pasa es que hay que trazarse... En el recurso humano, digamos. En el recurso humano, eso es lo que creemos. El mismo CONICET, desde el directorio, plantea que, bueno, llegó el momento en la Argentina de que la parte privada se involucre en la investigación. Bueno, que después se ve beneficiada, por otra parte. Que directamente saca un beneficio, siempre. Siempre, siempre. Siempre, pero aquí no existe ni la tradición, o no existe el... La inversión de riesgo. No existe. Bueno. No existe. Habría que ver, de alguna manera, hacer proyectos realmente ambiciosos de involucrar a la actividad privada para que demanden a esos recursos humanos formados. Bueno, imagino, por ejemplo, sobre esta investigación de la yerba mate, que involucra a tanta gente, pero a tantas industrias, tanto capital. ¿No se podría pensar en un consorcio profundizando el apoyo, un consorcio de las empresas, quizás, del propio Instituto de la yerba mate, y quizás, no sé, otros actores? Sí, claro. Sin ninguna duda. Se podría pensar, pero hoy todavía no se hizo... Bueno, estamos en eso, digamos. Habría que... Ver cómo articular. Yo creo que, insisto, el sector privado debería tener gente adentro que detecte estas demandas y a quién se le puede ir a pedir. Y que vengan a nosotros y que nos pidan. Claro. Y que vengan a los... Imagínese si la solución de la yerba mate de emisiones es cosmético para los chinos. Por ejemplo. Finalmente, ¿no? Por ejemplo. No. Se potencia económicamente. Algo más fácil. Saber que una plantación del centro de la provincia tiene alguna concentración o produce algún producto de química elemental más que otra planta, de algún lado. Detectarla, saber cuál es. Y esa va a ser la planta original de una plantación diferente. Hoy tenemos toda la planta de yerba mate plantada en la provincia tal como el desarrollo de la especie endémica de la zona nos dejaron los jesuitas. Bueno, estaba pensando. Casi como en la época de los jesuitas. Hoy no hay... Un poco más mecanizado, un poco más... Exacto. Pero nada más. No, bueno, pero la parte que me involucra a mí, que es el mejoramiento genético, detectar cuáles son las diferencias entre plantas madres, saber cómo es el cruzamiento, la variabilidad genética, no se sabe absolutamente nada. Esto, te lo digo así, no se sabe nada. Todo lo que se ha hecho ha sido... Y los investigadores están acá investigando, que pueden, con el tiempo, hacer que se conozca todo. Exacto. Le quiero preguntar una cosa más del CONICET. Bueno, ha habido un pronunciamiento de investigadores del CONICET respecto del voto electrónico en la Argentina. Sí, sí. En realidad... Que no lo recomiendan. Exacto, exacto. En realidad, obviamente nosotros somos de las ciencias exactas de acá en Misiones, y esto se hizo en Buenos Aires. En realidad, hubo una demanda del Ministerio del Interior hacia el Instituto, hacia el Consejo. Y me sigue. Exactamente. Una opinión. Y lo que hicieron ellos es convocar a un grupo de expertos y elaboraron un documento, que creo que fue publicado la semana pasada, un documento que está en la web del CONICET, y ellos dan una serie de pautas y parámetros de cómo debería ser el ideal del sistema del voto electrónico. Y se entiende que así como están dadas las condiciones hoy en la Argentina, ellos así no lo recomendarían. Por ejemplo, hablan de... Bueno, obviamente un proceso con un proceso de análisis extremadamente fino, que sea escalable, que sea confiable, que sea seguro, que tenga un montón de atributos. Toda la seguridad de que la voluntad del ciudadano... Y la escalabilidad, porque la persona que produce el sistema, que hace el sistema, le dice... El que está desarrollando el hardware, por ejemplo, el equipo, no el software, el hardware, le tienen que decir, mira, necesito 10 mesas o necesito 300.000. Claro. O necesito 500.000, no sé. Y todo tiene que ser escalable y no perder la seguridad, y no perder la estabilidad, y no perder la confiabilidad. El proceso, el documento que ellos desarrollan, hablan de que acá el proceso de la confiabilidad dentro del sistema es lo primordial. Porque el votante, el ciudadano que va a votar, necesita estar confiado en eso. Eso es seguro. Va al fracaso de derechos. Y hablan de unas pautas, por ejemplo, en el documento, que se utilizan en la aviónica del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, de unos sistemas que se usan en las normas de los sistemas de control atómico de las centrales. Esos equipos, tanto en hardware como en software, están auditados al nivel que requeriría esto. Y también dicen que recomendarían que el software sea de código abierto, un open source, para que sea auditable por el mundo entero. Y dicen que, al final, recomiendan que además de que esto tendría que ser algo muy multidisciplinario, porque va a haber gente que, porque ellos dicen que el software, que es vulnerable como cualquier software, tiene que ser comparable con algo físico. O sea, si hay un error en el software, vos tenés que tener algo... Sí, sí, que donde puedas ir a buscar, a ver si es cierto. Exactamente. Que te lleve un mes, pero que vos puedas ir a buscar... Y tener la certeza final. La certeza final de que esto es repetible, confiable, y tiene que haber algo físico que vos puedas ir a buscar. Y hablan de que, al final, por eso a mí me parece que se publicó en algunos medios que por ahí no lo recomiendan todavía, la industria del software y el hardware argentino, así como está hoy, nos dicen que no lo podría hacer todavía, pero como que sería de un esfuerzo extraordinario, digamos, ¿no? Mejor tomarnos el tiempo. Es como que dicen eso. De una manera, sí. Como... Hay que sacar la urgencia de este tema e ir a fondo. Exactamente. Y además, uno lee ahí el sentido de la independencia del que está opinando. Sí, sí. Porque realmente fue un trabajo de una especie... Técnico. Técnico de auditoría de especialistas en seguridad informática. Finalmente, a la pregunta por la cual he enterado, le pedí que venga porque le quiero preguntar esto. ¿Están pensando en traer la ingeniería en computación? Sí. Acá a Posadas, a la facultad. ¿Cómo es el proyecto? El proyecto es un proyecto que nace en la Universidad Nacional de Misiones y recién lo hemos presentado a la Comisión Nacional de Evaluación Universitaria. Sí. Hoy en día, los proyectos de carreras nuevas deben ser evaluados primero y después se autoriza el inicio de la cursada o el inicio del ciclo. Entonces, primero debemos presentarnos a ver si estamos aptos, ¿no? Sí, sí. Si estamos acreditados a darlo. Y bueno, yo creo que si sumamos a todas las carreras de informática que ya tiene la Facultad de Ciencias Exactas, la maestría en informática que está en su segunda corte y alguna carrera de posgrado de alto nivel internacional en convenio con universidades extranjeras que estamos desarrollando, creo que estamos a un paso de poner a la provincia en ese lugar que todos queremos. Bueno, que sería fantástico. Hay un déficit de 5.000, digamos, profesionales de sistemas y de computación por año en la Argentina. Tal cual. Y de un millón en el mundo. Tal cual. Bueno, hoy en día la demanda... A ver, están saliendo sistemas portables, digitales, la conectividad es absoluta, hoy hay reconocimiento facial, hay reconocimiento de patentes por las cámaras en la calle, hay cuestiones que ya casi no existe la posibilidad de cubrir la demanda de sistemas que hay hoy en día. Hablo de eso, es por año la cantidad de profesionales nuevos, digamos. Claro, claro. 5.000 por año en la Argentina, 1.000.000 por año... Esa es la demanda. Y si nosotros podemos producir acá, puede producir suena muy a mercadista, pero digamos, desarrollar recursos humanos capaces de... La demanda que tiene emisiones, la industria de emisiones. Para empezar, digamos. Para empezar, nosotros ahí estamos dando en el clavo. Y emisiones se proyecta cada vez más como un lugar... A ver, como se soñó muchas veces... Un polo de desarrollo de conocimiento, de software. Está metido en el Mercosur, está hiperconectado al Mercosur, por ahí estamos distantes de Buenos Aires, por ahí se corta una fibra óptica en Zárate, y nosotros tenemos problemas. Pero si nos conectamos acá al sur de Brasil... A Uruguay, a Brasil... A Brasil, a San Paolo, a Asunción. Y nosotros hacemos... Proyectividad permanente. ...lo que se piensa hacer acá, después de la conexión definitiva de fibra óptica y los anillos que va a haber por acá, más la universidad, más los polos dentro del sur de América del Sur, yo creo que Misiones puede seguir marcando bien... Bien... Ojalá con esto puede llegar a ser, digamos, un faro para los estudiantes de la región de otros países para el desarrollo de sistemas. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Incluso si uno ve cuáles son las factibles producciones que puede hacer desde el punto de vista del software, es una industria sin humo y que da unos recursos extraordinarios. Y lo bueno de esto es que cuando una región, un lugar, una universidad se posiciona en determinado tema, termina siendo la dueña, entre comillas, de determinado tema. No sé cuál será, pero busquémoslo que tiene que estar. La informática, estamos seguros que ya da muy buenos frutos con lo que tenemos con equipamiento y con estudios de posgrado o de más alto nivel. Estoy seguro que los servicios técnicos van a estar ahí. Me mencionó que están haciendo convenio con una universidad internacional para que haya doctorado. Sí. En este proceso que hemos venido teniendo, que nosotros tenemos doble titulaciones con universidades extranjeras, lo hicimos con ingeniería en alimentos con Brasil, ingeniería química con Portugal. En ese proceso hemos logrado, con la Universidad de Málaga, en el sur de España, conseguir al menos ya la firma de un convenio y de un acta específica para el desarrollo, posiblemente de un doctorado regional e internacional acá. ¿En qué tema? Doctorado en computación. En computación. También acá en Posadas. Sí, aquí en Posadas. Recuerden que el doctorado es el máximo nivel académico y la persona que se forma como doctor normalmente es la persona que más sabe en un determinado tema muy específico. ¿Con qué universidad? Con la Universidad de Málaga, en el sur de España. Con la Universidad de Málaga. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que queríamos repasar todos estos temas. Gracias por estos minutos. No, por favor. Muchas gracias por la invitación. Seguimos. Gracias. Gracias.